Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi Buscaba aún así Desde que te vi Buscaba aún así Y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Y ya no quiero a nadie más Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Contigo me quiero pasarla Mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás Y ya no quiero a nadie más Y ahora en mi corazón tú estás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!